Habitantes que rentan en fraccionamientos y colonias céntricas del municipio piden ayuda a las autoridades para que implementen un programa alimentario mejor definido. Señalan que si bien el ayuntamiento ha acudido a ayudarlos, esto no es suficiente para poder sobrellevar la contingencia y resguardarse en casa. Así lo dio a conocer la señora Leticia. Que no estamos exigiendo que nos den, pero sí que nos apoyen, ¿verdad? Al menos nunca hemos pedido, pero pedimos por lo de la contingencia, que sí nos está ahorita apretando un poquito, acabamos de pagar rentas. Las rentas pues sí vienen altas, aunque sí nos dieron un poquito de ayuda, no es suficiente. Nos hemos acercado, hemos ido a varias vecinas y nos dicen que no está contemplada nuestra colonia por causa de que yo creo ven otro nivel o algo así nos externó un señor que venía repartiendo. Que no, otro, vimos un inscrito que dice que no, que porque somos fraccionamiento, pero si se dan cuenta ustedes o pasan y preguntan, se van a dar cuenta que muchos somos renteros. Destacó que le han hecho saber que la ayuda no llega porque esas zonas no son consideradas al tratarse de colonias o fraccionamientos donde vive gente con los recursos necesarios, por lo que aseguró que muchas de las personas que viven ahí son arrendatarios, que recurren a rentar entre muchos debido a los altos precios. Pues yo tengo interés en que se repartan aquí porque no todos los que vivimos aquí somos dueños de las casas, somos renteros, incluso algunos compartimos las viviendas con demás vecinos, incluso yo en mi casa tengo ahorita a mi hija, vive mi hija y vivo yo, entre las dos, ahorita no estamos repartiendo la renta. Igual a veces hay más personas viviendo ahí porque no podemos pagar toda la renta, tenemos que meter otra persona. Ahorita no estaban apoyando a los bailarines, pero como se vino la contingencia pues ya algunos se fueron, ¿verdad? Ahorita sí la calle yo siento que sí hace falta que vengan a repartir también aquí porque yo no soy la única que comparto la casa, somos varios vecinos que compartimos las casas para poder vivir, no somos dueños, somos renteros. Al finalizar la madre de familia comentó que sale de su domicilio a buscar la manera de llevar comida, pero en estos días no sale nada y así como ella dijo que hay al menos medio centenar de familias que no tienen para comer porque quienes las encabezan perdieron su empleo y no pueden laborar por las medidas de distanciamiento social. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.